¡Gracias, Fanny! Fanny, entrega también a esta categoría. Fernando, Fernando, por favor, te toca. Fernando, este es el estudio de la secundaria, le va a tratar de entregar el trofeo de Guanajuato y esta Fanny. En esta categoría hay chavales que están empezando a aprender el oficio del entrenador de baloncesto, Bernal Jorge. ¡Liceo francés!